Seguimos en Granada, Santi. Gol, 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 gol. Del Sevilla en Los Cármenes. La salida por banda derecha. Conduce Suso, que lo ve en la izquierda. Ve a Pedrosa, que progresa, tiene camino por delante. Se alía con la fortuna, su golpeo que era en medio centro. Chut, rebota y aunque intente rematarlo. También en Nesiri, se cuela por encima de la portería de Andrés Ferreira. Marca el Sevilla, 23 de la primera. Granada 0, Sevilla 1, Pedrosa. Juan. Gol, 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 gol. De Sergio Ramos para el Sevilla. A la salida de una falta, se la estaba pidiendo. A Suso se la pone el gaditano. Perfecta para que, creo que desequilibrando un poquito también al marcador que está por delante. Conectar un testarazo en el 48 de partido, en el 3 y medio de la segunda parte. Y marcar el tercero para el Sevilla. Marco Sergio Ramos, Granada 0, Sevilla 3. Juan. El gol de la tarde. Gol, 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 gol. Lazo de Lucas Ocampos. Qué zapatazo se ha atacado el argentino. Le regala la pelota para tener metros, pero ni se lo piensa. Ve portería, se mueve Nesiri, le piden la pelota por otro lado. Le pega con la derecha, la mete por la cuadra izquierda de la portería de Ferreira. Y marca el segundo en Sevilla. Granada 0, Sevilla 2. Golazo de Ocampos. ¡Bua!